MOTO LATINO Esta es la Honda Way, la que ha sufrido el tema de accidentes, acá en Honda nos la han dejado como nueva, excelente, en excelentes condiciones, una motocicleta muy bacana que está acá, por su calidad, por su desempeño y que merecía el tema de la restauración. Merecía esa segunda oportunidad Brian. Claro que sí hombre, una segunda oportunidad que costó bastante dinero, pero logramos ponerla nuevamente a andar en la calle. Muy muy linda, sigan viendo el videíto y se van a dar cuenta de cómo fue el proceso de restauración de esta moto. Claro que sí hombre, muchachos ya saben, revienten ese botón de like y compartan durísimo nuestros videos. También no olviden suscribirse al canal de MOTO LATINO y también al del parcero Fabián Duque que está detrás de cámara del día de hoy. Claro que sí Brian, siempre haciendo estas colaboraciones. MOTO LATINO Bueno Brian, ahora sí contame cuáles fueron todas las modificaciones. en descripción a esta moto para poder repararla y darle esa segunda oportunidad que se merecía. Claro que sí, claro que sí hombre, primeramente invitar a los muchachos que no han visto el video de cómo había quedado la motocicleta. Yo por acá les voy a dejar, les voy a estar dejando pues el videíto de cómo fue que quedó después del accidente. Y ahorita la nueva motocicleta que está completamente renovada y restaurada. Entonces Fabián, como siempre en todo, vamos a empezar por la parte delantera. El choque fue un choque, fue de frente. ¿Qué fue lo que se le hizo? Lo que se le hizo fue el cambio de este guardabarros. Porque este guardabarros quedó completamente destruido, partió, no se podía arreglar. Entonces optamos mejor por comprarlo completamente nuevo, ¿cierto? Adicional, el tema de las barras quedaron completamente dobladas, torcidas. ¿Qué tocó hacer? Tocó bajar todo el tren delantero, tema de espigo y demás y cambiarlo por uno completamente nuevo. Las barras, sí por temas económicos, preferí enderezarlas ya que pues no contaba con todo el recurso. De hecho, Fabián, quiero mostrarte algo aquí, que es este golpecito que tiene el rim. Ese sí, pues, muchachos, por obvias razones no alcancé a arreglarla completamente. Y en algunos detalles sí me tocó economizar, como lo fue en el tema de la suspensión y en el tema del rim. Pero la verdad quedó muy bien, Brian. Quedó muy bien, la verdad no la reconocí. No la reconocí, quedó pues completamente nueva. Claro que sí. Mira, muchas personas, ¿sabes qué me preguntan, Fabián? El por qué de la moto azul y esa partecita en color negro. ¿Qué tal te parece? ¿Cómo quedó? Quedó muy bacano, Brian. Quedó muy bacano. Quedó como esa combinación muy chévere. Y contame por qué. Mira, te lo voy a decir así de claro, ¿cierto? La motocicleta, esta parte del babero viene todo completo. El babero quedó completamente destruido. Al cotizar el repuesto en color negro me costaba 250 mil pesos. Y al cotizarla en color azul me costaba 680. Entonces, Fabián, yo te lo voy a decir así. Tema economía, yo le metí ese color negro y realmente me parece a mí que funcionó muy bien. Esa combinación de colores la hace ver muy bacana y una moto única, ¿no? Porque nadie la tiene de esta manera. Claro que sí la rompiste, Brian. La rompiste con ese tema ahí de ese apartado estético. La verdad, la combinación quedó muy, muy bonita. Exactamente. Mira, los repuestos que se le cambiaron. Se le cambió la parte del guardabarros, la parte del babero direccional, que por ahí tengo un video instalándolo. Esta tapita de acá, sí fue nueva, completamente nueva. Y todo el juego de calcomanías preferí cambiárselo y hacerle esta serie de combinaciones como para que la parte del negro no se denote tanto y mate de pronto un poquito más ese color y no haya de pronto ya tener problemas con el tema de tránsito. No va a tener de pronto problemas por el color. Claro que sí, Brian. Brian, me contaste que fue un choque frontal. ¿Pero contra qué fue este choque? ¿Fue un choque muy fuerte? Sí, fue un choque demasiado fuerte. Yo los invito, muchachos, a que vean el video, a que vean el video de cómo fue el choque y ustedes puedan mirar en qué condiciones quedó la motocicleta y en las condiciones que cambió. Todo este tema de arreglos y demás nos lo hicieron acá en el taller autorizado de Honda y créanme que quedó completamente nueva. Quedó muy, muy bacana. Tú que ya tuviste la oportunidad de andarla, ¿qué tal quedó la moto? Bueno, tengo que decirles, la motocicleta anda muy buena, pero sí se le siente el tema del brinco, pero es netamente por el tema del rim. Pero la dirección quedó muy derecha, quedó muy alineado porque aquí en Honda le hacen el tema de alineación y cargan el tema de las suspensiones delanteras, le echan una especie de aceite o un lubricante que creo que se llama el aceite hidráulico. Entonces todo ese tema lo hacen de una medida exacta para que la motocicleta funcione muy, muy bien. Brian, ¿cuánto se te fue económicamente en la reparación de esta moto? Uf, mira, te lo voy a decir así, y eso que economizando en bastantes piezas se me fue alrededor de 850 mil pesos con todo y mano de obra y repuestos. Y créanme que también yo tuve la facilidad del descuento de Honda, ¿no? Pero, pero, uf, sí se fue bastante dinero porque fue un choque demasiado fuerte. Claro que sí, pero pues va a liar la segunda oportunidad, ¿no? Claro, no, es una motocicleta muy buena que ha funcionado por muchísimo tiempo en perfectas condiciones y no podíamos dejarla caer, créanme que sí, no podíamos dejarla caer. Claro que sí. Y la verdad, Brian, cuando yo vi el video de que montaste cómo había quedado la moto después del choque, yo creí que la moto se iba a perder a total, pero pues lograron recuperarla. Pero, Brian, yo en ciertos momentos pensé en venderla, en venderla así, así estrellada, me ofrecieron un millón, un millón doscientos, y yo decía, no, o sea, no aguanta de pronto vender este tipo de motocicletas por un choque que lo podemos arreglar y le podemos hacer un buen trabajo y que quede muy contento con el resultado, Fabián, muy, muy contento. En estos momentos, ¿cuál sería el valor comercial de esta moto? Bueno, Fabián, yo con papeles al día en menos de tres millones, tres millones y medio, no la dejo. Realmente es una moto muy buena y que quedó completamente nueva. Entonces, ese es el tema. La motocicleta quedó en perfectas condiciones y que está con papeles recién sacados. Ese sería el precio, digamos, comercial de la motocicleta en la actualidad. Entonces, fue una excelente inversión, la verdad, Brian. La verdad, pues, porque sabemos de que esta moto como que tenía esa afinidad desde hace mucho tiempo. Claro, sí, no, es que créeme que esa conexión que tenía, pues, porque la moto es de, ya como les había comentado en el video anterior, la motocicleta es de mi mujer y ella adora su motocicleta. Realmente, pues, la estética de la motocicleta a ella le gusta mucho porque es muy cómoda y que ha salido muy, muy fina. Muchachos, 30, 35 kilómetros diarios es una muy, muy buena máquina y que no ha pedido absolutamente nada. Aceite y gasolina, nada más. Claro que sí, le arreglaste, pues, la moto a tu mujer, como me estás contando. Pues, Brian, ahí ganaste demasiados puntos, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí, bastante, bastante. No, y la verdad, quedó muy, muy bien, Brian. La verdad, no parece que haya tenido como ese choque, ¿no? No, es que quedó muy, muy bacana y a mí lo que más me gustó fue ese juego de calcomanías, fue muy bacano. Le hicieron también un tema de restyling de pintura, ya llevo bastante, pues, de pronto va a estar un poquito sucia porque llevo bastantes días andando en ella, pero ese restyling de pintura fue muy, muy positivo. Digamos, algo pendiente que queda para dejar la moto completamente nueva es el tema de la farola, que sí hay que cambiársela o mandarla a brillar y el tema del rim. Esos dos punticos sí hay que cambiárselos y también el tema del pozo a pie que ha quedado doblado por el impacto o el golpe que sufrió. Brian, en el tema del tiempo de reparación, ¿cuánto se demoró esta moto en repararla? Bueno, un dato muy, muy importante, el tiempo. La motocicleta, realmente a la hora de ensamblar, eso fue en uno máximo dos días. Pero el tema es la llegada de los repuestos. Los repuestos sí se demoraron alrededor de unos 15, 20 días. Me demoré haciendo el video, obviamente, por temas de que tenía otras motos por agravar, pero ya la motocicleta quedó muy buena y eso fueron como los tiempos. ¿Pero fue fácil conseguirle los repuestos? Los repuestos sí, fácil, se conseguían de los dos colores. De hecho, se conseguían de muchos más colores, pero el color más económico era el color negro. Eso es como un dato adicional para que ustedes lo tengan en cuenta. Si tienen esa motocicleta y están en Colombia. ¿Otra cosa que me quieres contar de esta moto, Brian? Hombre, no, yo pienso que ya todo está dicho. Mostrarles pues cómo quedó la motocicleta, de que estamos contentos con el resultado final y de que nunca, nunca, pero nunca lleven su motocicleta a lugares que no sean autorizados, sea la marca que sea, muchachos. Créanme que esto le brinda un tema de respaldo y garantía en cuanto a ensamble, en cuanto al tema de plásticos, experiencia que tengan los técnicos a la hora de ensamblar este tipo de motocicletas y dejarlas como nuevas. Listo, papá. Muchísimas gracias por este video. La verdad, quedó muy chévere, un video muy interesante, pues, la reparación de esta moto, porque como te decía ahorita, yo creí que era pérdida total. Claro que sí, hombre, Fabián. Hombre, y para aclarar este temita también, ¿no? No, ahorita con eso que dije de los centros autorizados, no vaya a decir, pues, de pronto el mecánico de por ahí, ¡ay, pero es que nosotros también sabemos! Claro que sí, hombre, si es una persona muy responsable, que trabaja muy bien y que hace unas reparaciones impecables, bienvenido sea también, siempre y cuando tenga una buena experiencia, un buen respaldo, también sería una muy buena opción. Entonces, bueno, muchachos, hombre, Fabián, ya lo hemos dicho todo, ya lo hemos dicho todo de la motocicleta, espero, pues, que les haya gustado cómo quedó el vehículo como tal y por acá los espero, en el canal de Motolatino. Claro que sí, que es los dos videitos, ¿no? El antes, el después, el durante y nada, papá, la verdad, te felicito porque quedó muy, muy buena esta moto. Claro que sí, muchachos, no olviden suscribirse, reventar el botón de like, que sé que les está gustando nuestros espectaculares videos y también suscribirse al canal de Motolatino y al del parcero Fabián Duque. Dale, papá, bendiciones. Se cuidan. ¡Gracias! ¡Gracias!